Hola a todos amigos, fracaso absoluto del PSG, sin duda un equipo pequeño, un equipo chico que nunca va a dejar de ser eso y con una actuación horrorosa del día de hoy en el Santiago Bernabéu, vamos a analizar todo lo ocurrido cómo estuvo Lionel Messi, cómo estuvo de fatal el PSG, así que vamos con el vídeo Como ya les dije, muchas personas al medio tiempo estaban cantando la victoria del PSG De hecho el PSG fue muy superior de los cuatro tiempos de los partidos en tres, en los primeros tres pero sin duda demuestra el Real Madrid, yo les decía a las personas con las que estaba viendo el partido que no estuvieran tan contentas, que no estuvieran tan confiadas porque el Real Madrid tiene esta, tiene esta chorra tiene esta suerte absoluta que solamente saben tener ellos, saben que, no sé, no sé qué pasa es algo irreal, surreal lo que pasa con este equipo porque es increíble cómo en 10, no sé, 10, 15, 20 minutos fue lo que tardaron para conseguir los tres goles que le dieron la vuelta al marcador y el PSG sin duda estuvo fatal, Pochettino espero que ya se vaya por fin espero que, bueno, de todas maneras aunque no se vaya ya no sirve de nada ya no tiene nada más por qué luchar más que la liga francesa que ya la tiene muy encarrilada la verdad es que estoy muy decepcionado con el PSG, estoy muy triste por cómo Lionel Messi se pudo ir a ese equipo tan chico cómo se pudo ir a ese equipo que solamente está llenado de cromos, llenado de las mejores estrellas del fútbol pero sin duda no tienen una idea clara de juego, parece más un capricho y es que estoy casi segura que toda la mayor parte de culpa de esto es de Pochettino y de Donnarumma no, porque entiendo que es un joven que no ha tenido ninguna experiencia en Champions eso es lo que debería de entender Mauricio Pochettino yo en la previa les dije, les comenté que Keylor Navas hubiera sido mi portero titular para ambas eliminatorias, para ambas partidos y sobre todo en este que estaba en el Santiago Bernabéu y bueno, la cancha le pesó a Donnarumma, el escenario, el rival, todo, 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 todo porque ahí es donde empezó la chorra blanca, la suerte blanca es algo surrealista cómo este equipo blanco en Real Madrid tiene tanta suerte y además de que a veces el árbitro marca esas pequeñas faltas esas pequeñas cosas que ayudan al Real Madrid para que vaya llegando poco a poco al desarrollo del partido que le convenía y sin duda fue una absoluta locura cómo le dieron la vuelta tan rápido y yo lo que creo que defina el Paris Saint Germain es el tercer gol cómo sacando desde tu medio campo, cómo te roban el balón, cómo conducen es increíble, la verdad es que es increíble el balón puede hacer un efecto raro que superó a Donnarumma y en el tercer gol también, o sea, me estaban comentando que golazo yo no veo por qué golazo, obviamente que su intención era darle de tres dedos pero me parece que le da con la espinilla, o sea, es un remate también bastante mordido y yo al que le daría, yo sé que el MVP se lo va a llevar Benzema pero sin duda yo se lo daría a Luka Modric porque es impresionante lo que hace este centrocampista con esa edad que tiene sin duda el Barcelona tardó mucho en fichar a Luka Modric sabían que el Barcelona ya había querido, había contactado para poder fichar a Luka Modric tardaron mucho y lamentablemente, afortunadamente para los del Real Madrid se fue para allá y es increíble la calidad de este centrocampista su conducción en el segundo gol fue absolutamente brutal también se equivoca bastante, bastante evidentemente Neymar que trata de dar un pase pero bastante lento, que corta y es el que conduce Luka Modric para poder anotar el segundo gol están viendo las estadísticas, tanto del primero como del segundo tiempo y en general del partido, es también algo surrealista como en el primer tiempo es cierto que en teoría estuvieron parejos en cuanto a ocasiones pero las sensaciones de peligro fueron mucho más del PSG con varios, además varios goles, me parece que dos goles que le anularon a Kylian Mbappé una jugada espectacular que hace como Ronaldo Nazario y el partido parecía que estaba donde el PSG quería ellos trataban muy bien el balón, circulaban bien, sin presión y el Real Madrid incluso daba la sensación de que estaba cansado en ciertos momentos los primeros 10, 15 o 20 minutos que empezó el partido el Real Madrid estuvo muy valiente pero en cuanto vieron que a la descolgada le podrían llenar la canasta estuvieron más reservados en un bloque un poco medio incluso a veces tirando abajo y eso fue lo que les mantuvo vivo el primer tiempo pero es que vean las estadísticas del segundo tiempo es increíble como fue un dominio absoluto del Real Madrid y que ni siquiera antes del gol, ni siquiera había tenido tantas opciones tan claras es cierto que ya llevaba la batuta del partido llevaba el control y seguramente la posición también pero después del error de Donnarumma fue increíble como generaban y generaban ocasiones en ningún momento me dio la sensación de que el PSG fuera a remontar porque ni siquiera le prestaban la pelota cometían faltas muy absurdas los del PSG también algunas otras faltitas que no eran y que el árbitro cobraba a favor de los blancos pero yo no voy a hablar de robos porque es totalmente culpa del PSG esta eliminación y bueno vamos a hablar de, estamos viendo también las estadísticas al medio tiempo de cómo estuvo Lionel Messi, cómo estuvieron los jugadores del PSG y que yo vi muy bien a Berratti, a Neymar, a Mbappé, a Messi Messi jugando un poco más de 10 clásico para los que vieron el partido, estamos viendo también sus estadísticas no tuvo ningún pase clave pero era la persona junto con Berratti que circulaba muy bien el partido que le daba ese toque y calma al partido cuando lo necesitaban incluso después me parece que del primer gol del PSG del Real Madrid hubo una pequeña pausa en donde Lionel Messi de nuevo bajó para poder, este, bajó a medio campo incluso a veces parecía un cuarto mediocampista porque Mbappé y Neymar se quedaban arriba como los dos delanteros y Messi en varias ocasiones además robó varias acciones yo creo que estuvo muy bien, estuvo, tenía muchas ganas de jugar este partido de jugarlo bien, estuvo presionando bastante bien cosa que casi ya no se le ve y mucho menos en la liga francesa y es que estoy muy muy caliente amigos o sea hay varias acciones en las que le podían pasar claramente la pelota a Lionel Messi incluso él le reclamó en bastantes ocasiones pues que no le pasan la pelota cuando puede llegar con opciones claras para rematar a portería luego dicen que es alguien que no quiere la pelota que se esconde cuando no es así a veces en este, sobre todo en este PSG luego no le pasan la pelota cuando puede estar en una mejor posición y esto obviamente que enoja al argentino y también durante los goles del Real Madrid también lo vi bastante enojado, bastante enojado dando indicaciones pero esto es algo que no sale en la prensa también estuvo regateando muchísimo sobre todo en el primer tiempo porque en el segundo tiempo el PSG ya no tuvo el balón no tuvo las ocasiones y bueno amigos ya no sé qué más decir es un equipo chico el PSG, es un equipo sin historia y no saben cómo me duele ver a Lionel Messi en ese conjunto que además ya les he dicho en varias ocasiones que es un equipo que no me simpatiza nada siento que no saben ganar, no saben perder más la relación, la mala relación que han tenido con el Barcelona y en general también cómo tratan luego a sus jugadores, a sus estrellas muy mal todo este conjunto del PSG y esperemos que al menos Laporta pueda sacar a Messi de ahí este verano o que se planeen mejor las cosas con un mejor técnico porque sin duda Pochettino no se notó que le queda grande este puesto y de nuevo no se me va a olvidar repetirlo pero era Keylor Navas yo creo que la clave de todo esto era Keylor Navas seguridad en el arco, experiencia en el arco además de que cuántos años estuvo en el Real Madrid y sin duda sabía las opciones que podía generar el Real Madrid el PSG, el PSG cae por sus propios errores cae porque no tenían los jugadores algunos la experiencia necesaria porque no supieron reaccionar al primer error del partido que ocasionó el gol de Karim Benzema y bueno amigos estoy muy muy molesto obviamente que no tan molesto como si cuando eliminaron al Barcelona o si el Barcelona sufriera algo pero sabemos que aquí en el canal apoyamos a Lionel Messi que Lionel Messi aún así ya sabemos que le llevarán las críticas sobre todo del penal fallado pero deberían de ver que muchos jugadores más fueron mucho más culpables de lo que fue Lionel Messi y es que así como estuvieron los últimos minutos del partido sin duda si todavía les hubiera hecho falta un gol al Real Madrid les aseguro que también lo hubieran hecho porque el PSG, sobre todo la defensa se desconectó totalmente me sorprendió mucho que incluso Marquinhos estuvo bastante fallón de hecho le dio la asistencia me parece que del tercer gol a Karim Benzema amigos háganme saber su opinión en la caja de comentarios qué opinan de este equipo basura que la verdad para mí es un equipo basura yo estoy apoyando a este equipo únicamente por Lionel Messi pero no importa aquí siempre aguantamos aguante Messi, aguante el Barcelona y aguante todas las críticas porque bueno, seguramente van a llover gracias por llegar hasta el final del video comenten su opinión de nuevo les recuerdo suscríbanse al canal y seguiremos apoyando todo el fútbol a Lionel Messi y el Barcelona y seguiremos dando el contenido que les gusta a ustedes gracias y los veo en los comentarios